Organizaciones que integran la denominada Alianza Migrante exigen a la Federación que active los programas de regularización para extranjeros que se encuentran en esta ciudad antes de que inicien los operativos de vigilancia en albergues, puesto que no hay facilidades para ello, afirmó José María Lara, director de Juventud 2000. Solicitamos que no se detengan los migrantes que solo por su aspecto se han requerido sus papeles por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en toda la franja fronteriza de nuestro país y específicamente en el estado de Baja California, Tijuana, Tecate y Mexicali. Número 2. Solicitamos que pare el acoso del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en los albergues de Baja California, pero también de todo el país. Número 3. Se diseñe un programa integral de apoyo para repatriados y extranjeros que se considere la alimentación, la ropa, la comunicación, programas de licenciación social, traslado de servicios médicos. Todas estas más los hemos estado mencionando nosotros en algún momento para que se estén rediseñando no solamente para comunidades extranjeras, sino para comunidades de nuestro propio país, de nuestros deportados. Solicitamos que se reabra el programa de regularización de los migrantes extranjeros llegados a las ciudades fronterizas, incluyendo claramente a la comunidad centroamericana y no solamente a ellos, sino también a la comunidad que ya está aquí, de comunidad afrodescendiente. Sergio Tamay de Ángeles Sin Fronteras advirtió que también iniciarán protestas para exigir al canciller de México, Marcelo Ebrard, que revele todos los acuerdos alcanzados con el gobierno estadounidense para evitar el incremento anunciado en los aranceles. Bueno, decimos, hablamos, no nos hacen caso, empezamos a hacer movilizaciones, está programada la quema simbólica de Marcelo Ebrard, si no da a conocer todos los acuerdos que hubo, y va a haber movilizaciones también. Que antes de atender a los extranjeros, antes de recibirlos como tercer país seguro, antes de hacer algo, tenemos que hacer algo por los nuestros primero. Les queremos recordar que los deportados no están siendo atendidos, que fue suspendido el fondo migrante, y que no hay ni un cinco, ni siquiera para darles un pasaje para su lugar de origen. No hay programas para los deportados, tampoco tenemos programas ni recursos para atender a los desplazados que vienen de Michoacán, de Guerrero. Entonces, no es posible que ahorita se estén ofertando empleos y una serie de cosas para los extranjeros, y el mexicano nada más ve, el migrante mexicano ve que su nación no ve por ellos. José María Lara mencionó que, aun cuando no tienen casos detectados de migrantes que hayan sido deportados después de que acudieron elementos de migración a los albergues para revisar su estatus migratorio, creen que con el arribo a la entidad de la Guardia Nacional se intensificará el hostigamiento a los extranjeros que están de paso solo por su apariencia. Incluso vamos a recabar información con videos, fotografías, para tener precisamente la evidencia del comportamiento de la Guardia Nacional junto con migración. Lo que vamos a decir, si bien viene la Guardia Nacional aquí a las zonas fronterizas o se está extendiendo a la frontera norte del país, es importante por el problema de inseguridad que ha sido rebasado, pero eso no quiere decir que tenga que hacer el trabajo conjunto con migración en la zona norte, porque eso es acoso, eso es algo que no debe ocurrir, porque nosotros hemos contemplado y hemos mirado por años el trabajo que ha desempeñado el Instituto Nacional de Migración, que es para regularizar a la gente en las zonas fronterizas. Finalmente se mostró a favor de la postura anunciada por la Federación, en la que ha advertido que ya no destinará recursos a organizaciones civiles, pues instalará un albergue en Tijuana para atender a los migrantes repatriados y retornados. Entendemos que sí es muy importante el recurso económico del gobierno federal, pero no podemos estar atenidos todo el tiempo a ello. Por eso incluso nosotros mencionábamos que el gobierno hiciera su trabajo, que el gobierno tomara la batuta e hiciera incluso los lugares de atención para nuestra comunidad, nuestros deportados o los migrantes en tránsito nacionales, y ahora con toda esta problemática de los migrantes que vienen del extranjero, y que si ahora ellos toman la iniciativa de hacerlo, claro que les pasamos la batuta para que ellos lo hagan, porque ellos tienen los recursos, incluso tienen la forma, la operatividad y la logística para hacerlo mucho mejor quizás, y que esperemos que así sea. Entonces nosotros nos avalamos eso, por ese lado, que van a ser incluso el lugar más grande, o van a ser un lugar grande aquí en la ciudad de Tijuana, de lo cual claro que incluso nosotros nos sumaríamos de alguna manera para apoyarlos en lo que podamos. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.